Con mucho cariño vamos a conocer, gracias a la familia que nos pidió ese tema El Popurrí Número 1 del Conjunto Luz Azul Vamos a recordar, el carrito, la periodista, eso Muchísimas gracias a la familia que nos sigue a través de nuestras redes sociales La Región Azul, nuestras páginas principales, por ahí en ese lado A ese lo cargamos, se llama Bonito para Bailar El Popurrí del Conjunto Luz Azul, dice Tuya tiene tu carrito Y pues yo no tengo nada Tuya tiene tu carrito Y pues yo no tengo nada Lo único que te aconsejo Que no manejes borracho Lo único que te aconsejo Que no manejes borracho Porque te puede pasar Lo de mi amigo Agustín Porque te puede pasar Lo de mi amigo Agustín Por manejar borrachito Se le volteó su carrito Por manejar borrachito Se le volteó su carrito Y no nada más se le volteó Se llevó una docena de palomeras Y no nada más se le volteó su carrito Pues tú ya te quieres ir Pero está muy borrachito Lo único que te aconsejo Que no manejes borracho Lo único que te aconsejo Que no manejes borracho Porque te puede pasar Lo de mi amigo Agustín Porque te puede pasar Lo de mi amigo Agustín Por manejar borrachito Se le volteó su carrito Por manejar borrachito Se le volteó su carrito Lo de mi amigo Agustín Yuyi Oye Y las palmeras que ¡Júno! Y aquí se baila bonito Al ritmo De la Región Azul ¡Muévase! 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 ¡Seguimos bailando!